Buenas tardes Marlon Televidentes, el día de hoy en horas de la mañana se llevó a cabo una rueda de prensa en el departamento de policía del Mandalena Medio donde se mencionaron dos casos importantes, uno de ellos fueron los siete allanamientos que se hicieron en la ciudad y que dejaron a cinco personas capturadas, también se incautaron varias armas de fuego, se encontraron 9 kilogramos de cocaína y 12 kilogramos de marihuana, también un revólver calibre 38. Esto fue lo que dijo el Teniente Coronel de la Policía acerca de este caso. Decirles que en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación logramos realizar siete allanamientos el día de ayer, siete allanamientos que nos dan como resultado la captura de cinco personas, la incautación de unas armas de fuego y la incautación de unos estupefacientes, la cantidad de estupefacientes son 9 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 12 kilogramos de marihuana, también la incautación de un revólver calibre 38 en ese hecho. Esas armas de fuego y esa droga incautaban en esa casa, esa casa era usada como centro de acopio y dosificación para ser distribuida posteriormente a todas las comunas de Barranca Bermeja. Y en esas logramos encontrar lo que les acabo de decir, que es importantísimo, una cifra muy grande, 9 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 12 kilogramos de marihuana, que eran, llegaban ahí, lo dosificaban y lo distribuían a todo Barranca Bermeja. Esa droga, bueno, no tenemos la procedencia de esa droga, nos dan la información de la cantidad de droga y al sitio donde van a estar y nosotros especializamos los procedimientos. El segundo caso mencionado en esta rueda de prensa fue la aprehensión de un menor de 17 años al cual se le encontró un revólver y una pistola mientras se movilizaba en un taxi. Esto fue lo que dijo la policía de este caso. Segundo hecho, nosotros como resultado de los apoyos que tenemos y la presencia masiva de policía en las diferentes comunas de Barranca Bermeja, logramos la aprehensión de un menor de edad con dos armas de fuego. Dos armas de fuego que sacamos de circulación de nuestras calles, que eran usadas o posiblemente eran usadas para cometer diferentes actos en contra de la vida. Una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38. Eso pues como resultado de estos apoyos que tenemos. Hace parte de la investigación, esa es parte de la investigación y es resultado de los planes que tenemos de presencia masiva en todas las jurisdicciones de Barranca Bermeja. Tenemos apoyo, diferentes apoyos, patrullas en sectores críticos, plan presencia en los semáforos de la ciudad y pues producto de eso se logró la aprehensión de este menor y la incautación de esas dos armas de fuego. Pistola 9 milímetros y revólver calibre 38. Se espera por parte de la policía que sigan haciendo estos operativos de control para así mitigar la inseguridad en la ciudad. Esta es toda la información registrada desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Informo para Enlace Noticias, Andrea Medina.